Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de aquí de Nuestro Sofa. Antes que nada quiero agradecer a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Y bueno, hoy vamos a hacer un hermoso cojín en forma de sol. Les comento, miren, vamos a necesitar dos círculos que sean de 40 centímetros por 40 centímetros. Ahora, si a ustedes les sale lo que es, en lo que viene siendo la tela, los dos círculos, está perfecto. Solamente le dejaríamos un espacio para pegar lo que es el cierre, por ejemplo, o el delcro. En mi caso, no me alcanzó la tela y tiene que ser el otro círculo que va a ir a la parte de atrás. Esta, este, no me dio completo lo que es el círculo. Entonces lo que hice fue unirlo y, bueno, corté lo que es el círculo con un centímetro más del otro círculo para que al momento que le hagamos esta pequeña, como una, o sea, un doblez, digamos, a orilla, ya nos quede al momento de cerrarlo del mismo tamaño del otro círculo, ¿sí? Si ustedes se fijan, se les deja un centímetro o dos centímetros, lo que ustedes ven. Y, en la parte de acá, le vamos a costurar ahorita lo que viene siendo delcro. De esta manera, todo esto aquí va a llevar una costura. Para que de esta manera, aquí, le vamos a poner un poquito de delcro para que lo llenemos con relleno de almohada o guata, que también creo que le hice en otros lugares. Entonces, bueno, así sería nuestro, nuestro, este, del lado de la parte de atrás. Ahorita vamos a unir, vamos a costurar las dos partes en la parte de acá y después, con lo mismo que viene siendo relleno o guata, que antes se les muestro que viene siendo esta, vamos a ir, vamos a rellenar lo que es el sol, lo que es el centro del sol y vamos a rellenar un poco también, vamos a hacer estos piquitos, antes se los muestro, estos, vamos a hacer nueve parejas. Mueve así, nueve de dos, ¿sí? Luego le vamos a costurar acá, lo vamos a voltear con la ayuda de un lápiz, de algo, se puede ayudar para que salga lo que es la punta, porque es la que más se traba. Y vamos a ponerle un poco también de relleno al momento de pegarlo. Aquí es importante que no sea mucho, ¿eh? Va a ir poco. Entonces, cuando ya tengamos acá nuestras dos piezas que vamos a costurar, vamos a ir pegando lo que son, lo que viene siendo la parte de acá, así lo vamos a ir uniendo un poquito, no mucho. Y así vamos a ir haciéndole todo a nuestro alrededor. Son nueve pares que estaríamos poniendo en el sol, en todo lo que es el alrededor del sol. Después vamos a agarrar dos círculos. Vamos a correrlo un poquito. Dos círculos. Este es el tamaño del círculo. Realmente veanlo del tamaño que me haces el cojín, pero aquí usé 6x6. Le van a poner acá y con esto, que le llaman su tache o cola de ratón, le vamos a hacer lo que es la boquita y posteriormente los ojitos. Ahorita vamos a lo que es armarlo y se los muestro cómo va quedando. Pero bueno, así quedaría nuestro hermoso. Es muy fácil de hacer este cojín, perfecto para decorar el cuarto de los niños o para consentirnos. Y bueno, ahorita les muestro cómo queda. Muy bien amigas, así nos está quedando. Como pueden ver, costuramos. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, lo único que hicimos fue nuestros cuadritos. Estos cuadritos agarramos de lo que viene siendo guata del cro, no sé cómo le llaman. Entonces lo rellenamos y lo fuimos costurando acá. Entonces de este lado ya está costurado. Esta es la parte del frente que primero le bordamos acá. Si fijan lo que son las mejillas. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, que es la parte de... Esta es la parte que viene siendo la parte de atrás. Le pusimos acá lo que es la cinta del cro. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es costurar aquí. Que nos queda así. Para rellenar después con la misma guata, este, el relleno para almohada. Un momentito más se los muestro cómo quedó. ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa! ¡Gracias! ¡Gracias!